Informa de Mediano Penelas para la Caldera del Diablo e Independiente el Gran Campeón en la voz de Daniel Galotto. Divisiones inferiores de Independiente de Avellaneda ante Banfield. Los chicos de Independiente consiguieron cuatro victorias y dos derrotas frente al Taladro. Las categorías mayores fueron locales en Domínico, mientras que las más chicas visitaron el premio del Taladro en Luis Guillón. La cuarta se impuso 2-0 con goles de Martins y Silva. La quinta cayó 3-1 con gritos de Mateo Tapero. Y la sexta ganó 2-1 con gritos de Funes y Contreras. La séptima ganó 1-0 con tanto de Valdés. La octava goleó 5-2 con dos gritos de Martínez, dos de Foligny y el restante de Menina. Y la novena perdió 3-1 con gol de Fleitas. Redactó Emiliano Penelas para La Caldera del Diablo e Independiente Gran Campeón en la voz de Daniel Galotto.